Trencillo señores, vean que manera de trencito tenemos aquí Ahí tengo un tren de contenedores Ahí para que se lo gocen señores, para que se lo gocen, para que vean como se mueve la economía en este país Para que vean que no solamente droga se consume aquí Aquí hay trabajo, trabajo Aquí tenemos tecnología avanzada Tecnología avanzada, ahí estamos, tenemos todavía el tren Ya más o menos cuánto tiempo tiene ese tren Todavía lo tenemos por allá, esperemos que pase esa loma Pero no va a pasar la loma Allá lo tenemos, efectivamente todavía está el tren allá Ya ustedes saben A la velocidad que yo voy conduciendo 65 millas por hora Y allá está el tren Aún no ha terminado Ahí tienen Son cuatro locomotoras adelante Y cuatro locomotoras atrás que vienen impulsando ese monstruo de contenedores Allá lo tenemos Y bueno efectivamente Allá tenemos otro para que ustedes lo vean desde el principio Allá tenemos otro parqueado Está uno esperando que pase el otro Ahí tenemos Ahí tenemos como le dije Ese solamente se compone de Tres locomotoras adelante Tres locomotoras adelante Porque ese es más pequeño Ese es un Un tren de petróleo Ahí lo tienen un trencito de petróleo Ahí como lo ven Tiene tres locomotoras Que lo impulsan Que lo impulsan Ahí tienen las trenes como motocitas Que lo impulsan hacia adelante O hacia atrás Ahí tenemos el El tren de De petróleo Además de petróleo Tiene ala carbón Y ahí lo ven Carbón y petróleo Combustible Ahí tienen ese pequeño trencito Mis hermanos Ahí tienen ese pequeño tren Para que ustedes Vean más o menos Cómo se mueve la economía En este Estados Unidos De Norteamérica Ahí se los dejo Ahora hayan podido encontrarlo Encontrar El número 200 Porque se le da un premio Al que diga cuál es Cuál de eso es El número 200 Ahí teníamos entonces Tres locomotoras Impulsándolo atrás Y ahí tenemos Una adelante ¿Ya la vieron? Ahí se los dejo Mis amigos Esto es Arizona Arizona ¡A ver! Gracias por ver el video.